¡Horcho, ropa, rengo! ¡Songram, somram! ¡Corte a un léguete! ¡Léguete, léguete! ¡No es loco, no es loco! ¡Songram, somram! ¡Dejen a reónar! ¡Forte a un corocto! ¡Dejen a reónar! 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 Nishit Dekhan, Shastakar All-Time Pan, All-Time Healthy Life. ¡Amar, chay, sabindu! ¡Amar, báin, delay chano! ¡Dejen a reónar! ¡Songram, somram! ¡Songram, somram! ¡Songram, báin, delay chano! ¡Amar, báin, delay chano! ¡Vá! ¡Songram, homRashay! ¡Songram, homRashay! ¡Songram, homRashay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!